Siéntate, siéntate, échate, échate, bueno pues este cachorro este tiene solamente, Arsus, este cachorro tiene solamente tres semanas y voy a comenzar con el entrenamiento, Arsus, siéntate, siéntate, siéntate. Es mero conductismo prácticamente, se le da la orden, recibe un estímulo y cada vez que lo haga correctamente va a recibir un premio, esto crea un estímulo neutro que al final es lo que queremos, la reacción del cachorro al entrenamiento va a ser lo que uno desee, Arsus. Siéntate, good boy, siempre hay que usar una palabra como signo de asertividad, de que lo hizo bien, Arsus, siéntate, good boy. Y hay que usar también el tiempo, el tiempo es muy importante para que el cachorro sepa exactamente que lo hizo correcto. Lo que estoy haciendo se llama, se puede decir señuelo, o como le dicen en inglés, luring, es solamente para conseguir que el cachorro se mueva, para poderle dar la orden de nuevo. Arsus, siéntate, Arsus, siéntate, good boy, that's a good boy. Las sesiones no tienen que ser tan pesadas para el cachorro, tienen que ser solamente de 10 minutos, siéntate, good boy, that's a good boy. Y si se hacen solamente de 10 minutos, no serán tan pesadas y no enfadaremos a nuestro cachorro, siéntate, good boy, that's a good boy. En este caso él ya tiene 13 semanas, Arsus, ven, siéntate, good boy, that's a good boy. Y esta es la primera sesión, como lo mencioné, así que no es muy difícil que lo logren. Bueno, siéntate, Arsus, siéntate, good boy, that's a good boy. De esta manera es como conseguimos que el cachorro comience a hacer lo que nosotros queremos. Él lo va a entender una vez que comprenda esta orden, siéntate, good boy, that's a good boy. Una vez que comprenda esta orden, ya podemos comenzar con la siguiente, siéntate, good boy, that's a good boy. Ahora comenzamos a usar el señuelo para que se eche, échate, échate, no le vamos a dar el premio hasta que no lo haga, siéntate, good boy, that's a good boy. Así que este, no necesitan mucho, así que este, no necesitan mucho, en sí, estos son pedazos de salchicha, solo corta en rodajas y después a la mitad, siéntate, good boy, échate. Good boy, that's a good boy. Ahora la primera vez que lo conseguimos, tenemos que reafirmarlo, que se siente y que se eche. Siéntate, Arsus, siéntate, good boy. Échate, échate, good boy, that's a good boy. Y continuamos. Así el gachorro se va a acostumbrar a las órdenes. Arsus, siéntate, siéntate. Good boy, échate, 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 échate. Good boy, that's a good boy. Poco a poco el gachorro asimilará estas palabras con el tipo de respuesta que queremos y las condicionaremos. Como ven, él está prestando toda su atención a mí. Good boy. Ahora ya saben lo que quiero. Bueno, generalmente, bueno, mis perros les enseño de esta manera. Esto quiere decir que se sienten. Cuando hago hacia abajo la señal, quiere decir que se echen. Así que lo combino con la orden de voz y aparte el comando manual. Siéntate. Good boy, that's a good boy. Arsus. Good boy, good boy. Arsus, échate. 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 Good boy, yes. Good boy. Hay una herramienta que se llama Clicker, que es para, como la palabra lo dice, es para hacer click. Después, más adelante en uno de los videos, se los voy a mostrar. La función del clicker, es solamente servir como el indicador para el perro que lo hizo correctamente. Así como cuando yo uso la palabra sí, yes, o simplemente diciéndole good boy, el perro va a saber que lo hizo correctamente. Arsus, siéntate. ¡Sí, buen chico! ¡Eso es un buen chico! Y en sí, esta es la manera en la que comenzamos el entrenamiento con Arsus. Mi perro, Ares, es un perro ya mucho más grande. Así que, si les muestro algún tipo de entrenamiento de esa manera con mi perro ya adulto, ustedes van a pensar que es más complicado el hacerlo. Este cachorro es como quien dice, un disco de oro en blanco, así que puedo cargarle los programas o las habilidades que yo quiera que aprenda. Y como ven, el cachorro está totalmente enfocado en mí. El cachorro tiene la habilidad de trabajar y, bueno, este perro es de la línea de trabajo. Así que no es muy complicado para ellos enfocar toda su atención en el humano. Arsus, siéntate. ¡Sí! ¡Buen chico! ¡Eso es un buen chico! Y eso fue todo por hoy. Voy a continuar subiendo más videos. Y muchas gracias a las personas que adoptaron a todos mis cachorros. Espero que los cuiden bien y espero que estos videos les sean de utilidad. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.